Y estamos justamente tomando nuestro trabajo en serio y la idea es que todos se involucren en esta tarea que nos propusimos a trabajar por los niños, por los adolescentes y por las mujeres. Las mujeres que tienen que animarse, tienen que seguir participando como lo hacen siempre, siendo luchadoras, ocupando su espacio, no detenerse y siempre al frente. Sí, nosotros tenemos lo que son los hogares, tenemos el área de violencia de género, contamos con la dirección de la mujer, se trabaja todo lo que sea derecho de la mujer, tenemos las guarderías o jardines maternales, que también ahí es donde quedan los niñitos para que las madres puedan ir a trabajar, principalmente para las que no pueden pagar una guardería privada.